Hola OdontoBloggers, soy Paulina Toledo, cirujano dentista y hoy voy a hablarles sobre lo que es un tema que me han pedido mucho y que me han preguntado en muchos videos enfocado a lo que es cómo reponer un diente extraído o un diente perdido, un diente que ya no está cómo vamos a reponer ese diente, enfocado al video que yo tengo de lo que es cuidados posteriores a la extracción a una extracción o cirugía bucal o dental, en base a ese video me han dejado muchos comentarios en el que hablé de qué hacer ya cuando te extraen un diente, cuando ya pierdes un diente, cómo se va a reponer este video va muy enfocado a lo que son los pacientes, lo más importante es siempre reemplazar el órgano dentario que se extrajo, que se perdió, por cualquiera que haya sido la razón, es reemplazarlo reemplazarlo en cuanto cicatrice, en cuanto se pueda, en cuanto ya hablarlo con el odontólogo ¿por qué? porque cada diente tiene sus funciones, está ahí por algo, en este caso al momento de que nosotros repongamos o reemplacemos un diente, sustituyamos un diente que ya perdimos vamos a devolver lo que son las funciones estéticas, lo que son las masticatorias, lo que son las fonéticas al momento de hablar, muy importante también es parte de la fonética, parte de masticar, parte de que se vea se vea muy bonito, es parte de nuestra estética bucal y esto nos va a ayudar a continuar con lo que es el equilibrio bucodental y no perder la función del diente que se perdió, el tratamiento pues va a depender de la cantidad de dientes perdidos, de la localización, de si tenemos dientes vecinos, etc. voy a explicarles aquí algunos de los tratamientos que se pueden hacer cuando se pierde un diente o varios los más comunes, hay muchísimas opciones, lo importante es que platiques con tu odontólogo que vean los planes de tratamiento adecuados para tu caso, ya que puede ser muchos planes de tratamiento darte varias opciones y ya tú decides cuál va más a tu presupuesto o lo que más te guste ok, vamos a hablar entonces cada uno de los tratamientos con los que podemos sustituir uno o varios dientes perdidos de la primera opción que voy a hablar para sustituir dientes son los implantes dentales los implantes dentales es una opción siempre por excelencia para sustituir uno o varios dientes los implantes dentales son elementos metálicos constituidos mayormente por titanio que se van a colocar lo que es quirúrgicamente, son en forma de tornillo, tienen una especie de tornillo se va a colocar quirúrgicamente el implante en el hueso de la mandíbula o del maxilar se tiene que dejar cicatrizar en un proceso que se llama osteointegración para que el hueso agarre perfectamente al implante y ya después de esto se va a colocar lo que es la corona o el puente nos ayuda para sustituir uno o varios dientes que ya colocará después lo que es el dentista, prostodoncista o rehabilitador oral ya te colocará posteriormente lo que es la corona o el puente lo se puede sustituir desde uno hasta varios dientes y siempre es una opción fija por excelencia para sustituir dientes esta es otra opción fija para sustituir algún diente perdido en esta debemos de tener dientes vecinos de un lado y de otro en el que en estos vamos a hacer un pequeño rebaje en lo que es su corona para colocar lo que es el puente y que para la coronita del puente y sustituir lo que es el diente del medio pueden ser uno o varios dientes los que se puedan sustituir en esta opción pero siempre debe estar el requisito de tener el diente vecino tanto derecho o izquierdo de los dos lados tener lo que van a ser nuestros soportes de nuestro puente otra de las opciones para sustituir varios dientes pero esta es una opción removible es decir, se va a tener que quitar y poner todo el tiempo para searla no es una solución fija es la prótesis parcial removible esta prótesis parcial removible está indicada cuando existen grandes espacios desdentados cuando exista pérdida ósea o cuando existan espacios desdentados ya sea de un lado o de los dos lados pero lo que es muy importante en este caso la prótesis parcial removible es que debemos de tener dientes sanos dientes sanos que en los que podamos soportar nuestra prótesis porque está soportada tanto por la mucosa por la encía y tanto por dientes sanos de sus dientes sanos es donde se va a apoyar junto con la encía para la masticación cuando no hay ningún diente esa ya es la prótesis total que se la vamos a hablar un poquito más adelante pero aquí en este caso debemos de tener pues varios dientes sanos en los que se pueda apoyar esta prótesis se tiene que retirar se tiene que lavar no es una solución fija pero también es una muy buena solución para sustituir un gran grupo de dientes perdidos otra opción es la prótesis total de las que ya les empezaba a hablar en la prótesis parcial removible esta prótesis total son las placas las que se les conocen como placas totales que es cuando no tenemos ningún diente o los dientes se han perdido por lo que es por lo que es enfermedades periodontales que se han ido cayendo por periodontitis que hemos perdido dientes o cuando ya la persona no tiene casi ningún diente le sobrevive uno se retira y mejor se pone una prótesis una prótesis total esta prótesis total pues sustituyen todos los dientes de una arcada puede ser de la mandíbula puede ser del maxilar pero completamente es una placa es removible la hay que quitarla lavarla volverla a colocar y sustituye lo que son todos los dientes de la parte superior de la inferior hay una modalidad por eso le pongo esta imagen abajo unos pequeñitos implantes hay otra modalidad que es con mini implantes en la que esos mini implantes se colocan en la encía y son especiales se hace una prótesis especial para que haga clic con los implantes esa es otra opción para que no pierda estabilidad o no se salga esa es otra otra combinación este importante que quería comentarles y en este caso pueden ser las dos modalidades la prótesis total normal o la prótesis total sobre implantes otra opción que para mí se me hace muy importante mencionar en este video es la ortodoncia cuando perdemos algún diente de forma aislada y tenemos pensado hacernos ortodoncia o somos candidatos para ortodoncia pues el ortodoncista puede evaluarnos y puede hacer una tracción de algún diente para cerrar ese espacio esta ortodoncia es también una opción no en todos los casos funciona pero es importante que la tengan presente que también puede ser una muy buena opción la prótesis por adhesión lo que lo llamamos puente de Maryland se utiliza para sustituir un diente no en todos los casos es este es factible pero se tiene que analizar el caso en la que se hace solo un desgaste en la parte palatina o en lingual de la parte que no se ve del diente y se hace una muelita y tiene dos como aletitas que van pegadas de forma van pegadas en el diente es una prótesis adhesiva y solo en ciertos casos está indicada porque ya por ejemplo en pacientes con bruxismo ya el odontólogo te tiene que evaluar pero también es una muy buena opción de forma conservadora y no se desgasta tanto los dientes vecinos antes de finalizar el video quiero platicarte sobre la pérdida de piezas dentarias que puede ser debida a muchas causas las más frecuentes son enfermedades con gran prevalencia como es la caries y la enfermedad periodontal otras causas son los traumatismos que son los golpes caídas accidentes las tumoraciones que son los tumores quistes pueden faltar piezas dentarias también por lo que es falta de formación o de nacimiento como es la genesia o falta de erupción como es la inclusión dentaria la pérdida de uno o más dientes trae muchos problemas desde masticatorios funcionales como desde algo muy pequeño como la separación de los dientes hasta problemas ya muy grandes como trastornos en la articulación temporomandibular espero que les haya gustado mucho este video no olviden suscribirse dale like a este video escribirme en los comentarios que otros temas les gustaría ver en futuros videos soy la doctora Paulina Toledo y los veo el próximo lunes con otro nuevo video bye bye